¿Sabías que en la Argentina existe uno de los humedales más grandes del mundo? Se trata de los esteros de Liberá, que está en la provincia de Corrientes, en el noreste argentino. Su nombre es una traducción del guaraní, el idioma de los pueblos originarios de esta región. Significa agua brillante. Y su brillo no es solo la luz del sol reflejada en la laguna. Brilla también porque su enorme territorio está habitado por una gran biodiversidad. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y otros seres increíbles viven en este paisaje silvestre. Esta fauna se sustenta gracias a la gran variedad de vegetación que comprende montes, pastizales y, claro, las plantas de los esteros. De esta manera, se forma un entramado de vida donde cada organismo cumple un rol en la naturaleza. Sabemos que las plantas son comida y refugio de los animales. Pero no todos sabemos que existen algunas plantas que se pueden comer pequeños animales. Es el caso de las plantas carnívoras de Liberá. Estos pequeños monstruos vegetales tienen hojas adaptadas en forma de trampas. Eso les permite capturar distintas presas, como larvas de mosquitos y otros invertebrados acuáticos. Incluso, pequeñas moscas y arañas que merodean los pastizales. Así, obtienen su alimento para crecer y reproducirse. Es decir, esos nutrientes, tan necesarios para su crecimiento y reproducción, no los obtienen ni del suelo ni del agua, sino de sus víctimas. Hay al menos 20 especies de plantas carnívoras registradas en la Argentina. Y en esta región de grandes humedales es donde se encuentra la mayor variedad de ellas. Las plantas carnívoras de Liberá pertenecen a dos géneros. Uno se llama drosera y el otro utricularia. Las droseras tienen glándulas pegajosas. Tan pegajosas que les permite atrapar pequeños invertebrados. Crecen en arenales y en los embalsados. Es decir, en las islas flotantes cubiertas de hierbas, arbustos y hasta árboles que están a la deriva. Las sutricularias, en cambio, pueden crecer tanto en los pastizales como debajo del agua de las lagunas y de los cesteros. Sus flores son tan particulares que adornan el paisaje natural. Pero debajo de la superficie están los sutrículos. Esas son las pequeñas trampas circulares con las que succionan a sus presas con el movimiento más rápido de todo el reino vegetal. Toda esta variedad de formas de vida salvaje no está aislada. Está en pleno contacto con la gente de Liberá. Se trata de una estrecha relación que podría diluirse y desencontrarse. Yo soy Federico Ezequiel Parrilli, soy licenciado en gestión ambiental y explorador de National Geographic 2022. Cultivo plantas carnívoras hace un montón de tiempo, hace 17 años. Y son plantas de todo el mundo. Entonces, cultivar plantas de todo el mundo a mí me llevó a preguntarme qué onda las nativas tenemos, cuáles son, por dónde están. Y ahí es cuando creó el proyecto Carnívoras Argentinas, que lo que busca es investigar, divulgar con el fin de conservar las especies nativas. Con el apoyo de National Geographic y un grupo diverso de entusiastas, pudimos llevar las plantas carnívoras a las escuelas rurales de Liberá. Algunas de ellas, claro. Y así dar a conocer estas plantas que son loquísimas, ¿sí? Para los chicos y chicas. Los humedales están desapareciendo. Y tres veces más rápido que las selvas y los bosques. Se rellenan para expandir los pueblos y las ciudades, o para usarlos como basureros o rellenos sanitarios. En otros casos, van desapareciendo con los cultivos y plantaciones forestales que drenan sus aguas. Pero con la destrucción de los humedales, perdemos el complejo entramado que forma la vida silvestre con la cultura. Y también se pierden los servicios ambientales que estos ecosistemas nos dan, como la regulación o amortiguación de las inundaciones, y su capacidad para filtrar el agua que recarga los acuíferos o las napas subterráneas. Las comunidades rurales son parte de la humedal y reciben sus beneficios, aunque muchas veces sin saberlo. Y tampoco se sabe que en sus pastizales y lagunas viven plantas carnívoras. Entonces, para que esta biodiversidad se mantenga en el tiempo, es necesaria una relación sana entre las personas y el ambiente. Claro, para eso es necesario que todos podamos conocer y valorar nuestros paisajes, para habitarlos, usarlos y cuidarlos. No hay otro camino. Y para empezar a transitarlo, se necesita dar un primer paso, un impulso, porque cada impulso, por pequeño que sea, va construyendo algo importante. La buena noticia es que estos primeros pasos se están dando. A las niñas y niños en guaraní se los reconoce como los mita. Y mita es mucho más que una palabra. En realidad son dos en una, pero en el idioma guaraní. Y puede traducirse como un pequeño impulso. Porque mit quiere decir pequeño y ta, impulso. Pero en realidad expresa una idea profunda, un concepto moral, porque reafirma la importancia de cuidar a los más chicos. Esto tiene lógica, porque se da por hecho que los gurises o las criaturas, como también se les dice en el litoral argentino, son el futuro de toda comunidad. Y al futuro hay que cuidarlo, entusiasmarlo y prepararlo para que pueda ser empoderado. Eso es lo que animó a los gurises a ver con otros ojos lo increíble y asombroso que es el mundo natural. Y no desde la posición tradicional en la que el hombre conquista y somete a la naturaleza, sino desde el lugar donde las personas somos capaces de maravillarnos sin destruir. Por eso, con el apoyo de National Geographic y de los miembros de la comunidad de Loreto, el equipo de carnívoras argentinas trabaja con estas plantas para que los mita redescubran su paisaje. Mediante la divulgación de la ciencia, se busca empoderarlos para que sean ellos los guardianes del humedal. Este proyecto se basa en descubrir y reconocer las plantas carnívoras en sus ambientes naturales con los chicos como coprotagonistas. Y para lograrlo, se aprovecha ese pequeño impulso espontáneo que dan los mita. De esta forma, ellos exploran, buscan las plantas y cuando las encuentran, se despliega todo el potencial de su curiosidad y entusiasmo. Es ahí donde aparece en escena Jurassic Plant, un jardín botánico especializado en plantas carnívoras que está en Loreto, en la provincia de Corrientes. Desde este lugar único, se aprovechan las curiosas adaptaciones de las plantas carnívoras de todo el mundo como una novedosa herramienta de educación ambiental. Pero también como un puente, un puente que une a los chicos con sus humedales. Allí, además, pueden conocer carnívoras de otros continentes, que por ser más espectaculares y conocidas, tienen la capacidad de despertar intriga e interés por conocer las que viven más cerca de ellos. Tan cerca como el patio de su escuela o la esquina de sus casas. Así, los chicos no solo pueden ver y tocar esas extrañas hojas con trampas letales, también las pueden alimentar y comprobar cómo funcionan esas hojas preparadas para atraer, engañar, capturar y dejerir sus presas vivas. Esta interacción entre los mitá y las plantas devino en otros experimentos para aprender. Usando lupas y microscopios, pudieron ver y observar detalles como nunca antes. A tal punto que quedó demostrado que hay un pequeño universo casi invisible sin esos instrumentos. Hubieron muchos desafíos, pero lo logramos. En la época seca, los humedales no tenían agua. Entonces no estaban las plantas carnívoras. En la época lluviosa no podíamos acceder a ciertos caminos rurales, porque bueno, es intransitable. Pero lo logramos. De las cosas que más disfruté del proyecto, fue cuando estábamos con los chicos y chicas metiendo las plantas carnívoras que ellos mismos habían propagado. Y de pronto venían algunas nenas con las pinzitas y te mostraran, profe, profe, mira, encontré. Y te mostraran plantas que estaban ahí desde antes. O sea, ya habían logrado identificarlas. O después ir caminando por la calle y ellos estaban muy pendientes de si las plantas que ellos habían propagado ya estaban grandes. Entonces esas fueron cosas muy divertidas. Es justo reconocer que también las plantas visitaron a los Mitá en su propia escuela. El asombro que eso despertó entre las paredes de las aulas permitió ampliar el horizonte de interés hacia las ciencias naturales. A tal punto que entre los experimentos que hicieron, aprendieron a reproducir las carnívoras del Iberá. Para eso, llevaron algunos ejemplares de plantas madres que recogieron en los mismos humedales, como si fueran embajadoras de la biodiversidad. Y a la vez, motores para impulsar la divulgación científica. Porque la ciencia no se restringe a los científicos. Ya vemos que no hay pared que se interponga entre los ecosistemas silvestres y las personas que los aprecian, sin importar su edad o formación. Ahora están todos ahí, juntos. Entre aves acuáticas, yacarés y plantas carnívoras, por supuesto. Estos chicos fueron los responsables de la propagación de nuestras plantas autóctonas. Las mismas que hoy siguen creciendo en las lagunas, en las mismas aguas donde ellos chapotean en verano, para compensar el intenso calor correntino. Bueno, mi nombre es Patricio Catay, soy de Goya, Corrientes. Bueno, ahora estamos en Loreto, que también es un pueblo de la provincia. Y bueno, vine principalmente como invitado de Fede, Parvile y compañía, para llevar adelante un proceso de bautismo. No bautismo, sino más bien guaranización de nuestras plantas. Más bien como un rescate cultural de los nombres de nuestras especies nativas. Principalmente las carnívoras, que es donde Fede acá labura muchísimo con ellas. Entendiendo que los nombres comunes dan un sentido de pertenencia y por ende van a cuidar más. Estamos tratando de visibilizar esta cuestión del idioma, justamente otra vez para que no desaparezca. Después habilitar, es decir, darle lugar a las personas que conocen, entienden, que quieren hablar el idioma para que lo hagan. Y por último, interpelar a los demás, de por qué no se usa, por qué no se debería usar, o quién nos dijo que no se debería usar. Entonces, en ese sentido, todo viene de la mano, todo se entramó. Imagínate que las plantas, entre los guaraníes no quedó planta ni animal que no fuera bautizado. Entonces, volver a redescubrir a las plantas es redescubrirnos a nosotros y fortalecer nuestra identidad. Repasando la historia, podemos decir que las plantas carnívoras de Liberá pasaron inadvertidas por mucho tiempo. La ausencia de algo tan elemental como un nombre común para que la gente las identifique hizo todo más difícil para que pudieran ser reconocidas y valoradas. Si bien todas las plantas, al menos las que están identificadas por la ciencia, tienen sus nombres científicos, para los chicos no es fácil recordar palabras tan extrañas como Utricularia Poconensis o Drosera Comunis. Entonces, ¿qué mejor idea que fueran esas infancias quienes eligieran nombres sencillos para las plantas que los rodean? Y fue ahí donde la educación activó la creatividad basada en la información. La Utricularia Foliosa, por ejemplo, que crece entre los mitos y las leyendas de Liberá, ya obtuvo un nombre local elegido por la propia comunidad. Cambacito Rupá. Cuenta la leyenda que en las lagunas y esteros habitan los cambacitos del agua. Se trata de genios o duendes, seres sobrenaturales y protectores del humedal. Quienes afirman haberlos visto, los describen como sombras pequeñas, oscuras y juguetonas, con forma de niños. En ese campo legendario, los cambacitos juntan las plantas flotantes de las lagunas para usarlas como cama. Entonces, la Utricularia Foliosa, una planta carnívora abundante en las aguas de Liberá, ahora, gracias a los chicos, la llamamos Cambacito Rupá, que significa la cama de los cambacitos del agua. Los mitos que participaron del proyecto Carnívoras Argentinas, no solo conocieron este grupo de plantas vivas de especies de distintas partes del mundo y de Liberá, también aprendieron a propagarlas y a reintroducirlas en su ambiente natural. De esta manera, los chicos ya saben el poder que tienen para rehabilitar y cuidar de los esteros. Además, se maravillaron con las posibilidades de hacer ciencia y hasta de reconocer y dar un nombre común a los seres vivos que los rodean. Pero esta historia no termina acá, porque, sin pretenderlo, estos niños, nuestros mitad, también le dieron un impulso insospechado a la investigación y a la conservación de las plantas carnívoras. Y, como si fuera poco, a los humedales que las contienen a ellas y a ellos. En esta laguna, antes aparecieron 5 de las 6 especies de plantas carnívoras acuáticas que están en el país. Es un montón. Esto fue hace 3 años, más o menos. Estaba toda la laguna con todas estas plantitas y después, por la seca, desaparecieron. Entonces, la idea es ver... Estas plantas son resilientes. O sea, si bien estuvimos en un periodo de seca... ¿Vamos caminando mientras están? Sí, vamos. Estuvimos en un periodo de seca, ya hubieron otras secas y, bueno, las plantas siguen estando. Entonces, no entendemos bien cómo, pero seguramente esperamos que estén ahí y ojalá que estén ahí, porque si no nos vamos a poner muy tristes. Vamos para allá. Bien, vamos. Vamos. Esa paleta la prendí. Vamos a ver chefe, chefe, chefe Vos adelantate igual si querés.